Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Guadalupe y voy a cantar la canción de La Maldita Primavera de Yuridía. Fuera de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti. Me desespera como si el amor doliera. Y aunque no quieras, sin quererlo pienso en ti. Sí, para enamorarme ahora. Volverá a mí la maldita primavera. ¿Qué importa si para enamorarme pasa una hora? Pasa ligera. La maldita primavera pasa ligera. Me hace daño solo a mí. Lo que a su paso dejó es un beso que no pasa de un beso. Una caricia que no suena sincera. Un te quiero y no te quiero. Y aunque no quieras, sin quererlo pienso en ti. Sí, sí. Para enamorarme ahora. Volverá a mí la maldita primavera. ¿Qué importa si para enamorarme pasa una hora? Pasa ligera. La maldita primavera pasa ligera. Me maldita primavera pasa ligera. Me maldita solo a mí. Me maldita solo a mí. Me maldita solo a mí.